Y ayer cambiamos de tema, ayer se lo informamos aquí en DPC, una fuga de agua y la ruptura del drenaje provocó que se abriera un socavón en una vivienda de Valle de Chalco, en el Estado de México. Ahora los vecinos temen que sus casas se vayan, resulten afectadas. Eso sucedió entre las seis y media y siete de la noche. Empieza a llover muy fuerte. Estando adentro del interior de mi casa, me asoma por la ventana, empiezo a ver que se empieza a hacer un hoyo. En Valle de Chalco, Estado de México, se abrió un socavón en la vivienda de Don José. Al acercarse para ver lo que ocurría, la tierra se lo tragó. Cuando se empieza a hacer ese hoyo, salgo a ver qué es lo que estaba pasando. En ese momento me doy cuenta que no es mi tubería del agua que se está saliendo, sino más agua. Entonces, en lo que me apoyo, me voy hacia adentro del hoyo. Recuerda que su reacción inmediatamente fue tratar de salir del hoyo. Querer salir rápido, porque vi cómo estaba el agua de fuerte pegado hacia mi cisterna, se estaba yendo por abajo. Entonces, dije, no me vaya a jalar y de ahí ya no me saquen. Entonces, todo mi impresión, salir de volada, salir rápido. Me traigo por completo, todo completo, hasta abajo casi fui a dar. El socavón presuntamente fue provocado por una fuga en la red de agua de la vivienda y una ruptura del drenaje. Bueno, ahorita decían que tiene un ancho de unos 50 por dos de largo, por dos metros de profundidad, que yo calculo que es un poco más, como dos 50. Ahorita lo que han estado haciendo es rellenar. Primero repararon la fuga del drenaje y la reparación del tubo de agua que abastece a todas las casas. Los vecinos de la zona exigen apoyo, pues temen que sus viviendas presenten alguna afectación tras la ruptura de la tubería. Es un llamado al presidente municipal, fui a verlo hoy y que todo el mundo anda en junta. Ya no sé dónde más llevar oficios, ahorita me dijeron que tenía que llevar un oficio dirigido a él para que él lo gire a las áreas correspondientes. Entonces, como no sé si vieron, no tengo ni carro, el carro está a punto de irse, si llueve, el carro se va y se sigue a la siguiente casa. De Pisey Corre, con información de Ángeles Velasco.